Bienvenidos a este tercer programa que desde el proyecto comunicativo desde abajo hemos decidido realizar para aportar en la comprensión y el análisis del fenómeno de la epidemia que hoy nacional y globalmente estamos viviendo. Entonces, como habíamos anunciado el día de hoy, vamos a dedicar el programa a mirar, a revisar críticamente las medidas que en Colombia se han tomado en relación con la epidemia y en particular el tema del sistema de salud colombiano frente a su capacidad o no de respuesta frente a la situación. Entonces, para ello contamos con la presencia del profesor Mario Hernández, médico y doctor en historia y actual coordinador del doctorado Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional. Muchas gracias Mario por aceptar nuestra invitación. Gracias Mauro por la invitación y al contrario, qué buena idea iniciar en estos programas a ver si contribuimos entre todos y todas a superar esta crisis. Entonces Mario, lo primero es poder conversar acerca de las medidas que el gobierno colombiano ha tomado frente a la situación, frente a eso que nos puedes comentar. Sí, yo creo que han sido unas medidas lentas, erráticas, imprecisas y eso es muy grave en una situación como esta. Creo que no se ha recogido adecuadamente las experiencias de otros países en distintos contextos y sobre todo analizando los tiempos, las medidas, las capacidades, etc. Son decisiones erráticas, podemos decir esto, que van y vuelven. Creo que en todo caso se están empezando a alinear, que eso también hay que reconocerlo. El hecho de que estemos en esta cuarentena conscientemente y generando todo el esfuerzo colectivo para que hagamos conciencia de la interdependencia humana que está jugándose aquí, pues yo creo que es un paso adelante y vamos a estar observando hasta el 13 de abril, pero es posible que más. Y necesitamos hacerlo precisamente porque es la medida más efectiva, se ha demostrado para disminuir el pico epidemiológico, es decir, el ascenso de casos cada vez más graves y severos, que pues obviamente no será más del 20% de la población infectada, pero eso es bastante gente. Hay que pensar que las dimensiones de esto son masivas y que efectivamente aunque a uno no le den síntomas o lo que sea, puede estar perfectamente contaminado y empachado y empezar con sus propias decisiones a generar cada vez más. Bien, yo creo que esa primera por lo menos está funcionando en ese aspecto de disminuir el contagio. Esa decisión en todo caso debe estar acompañada y en eso creo que la alcaldía está avanzando bastante en la protección de aquellos que están en peor condición para el continuamiento, para el aislamiento. Y esto no es cualquier cosa, eso puede ser el 60% de la población, hagamos conciencia de que ese es el porcentaje de trabajadores informales que viven del día a día, que no tienen un contrato, que están vendiendo cualquier cosa, se llama rebusca. Y entonces se requiere generar una red de protección inmediata, que no es familias en acción, no son las transferencias en efectivo condicionadas. Un girito más a ver usted qué puede hacer con estos impreguntesitos o algo así. Esto se requiere acción colectiva, lo más cerca de la gente, solidaridad comunitaria con un apoyo estatal decidido, claro, territorializado además. Que sea capaz de identificar fácilmente a las personas que necesitan atención y ofrecerse. Eso desde el punto de vista de que está pasando ya con el aislamiento, pero hay que hablar de los servicios de salud. Porque en eso sí creo que estamos muy colgados. Claro. Entonces, es claro, digamos, que la situación acá evidencia unas debilidades en la conducción nacional, que las decisiones que se tomen no tengan la contundencia suficiente, que se han enamorado, y que empiezan a darse, incluso hoy con la presión de los gobernantes locales y departamentales, ¿cierto? Lo cierto es que la situación evidencia, por un lado, la falta de rectoría estatal en muchos asuntos, y la necesidad de que esa rectoría estatal, en particular en el caso de la rectoría sanitaria. El pronunciamiento que hace la maestría de salud pública y el doctorado de salud pública de la Universidad Nacional, y las propuestas que luego nos refuerzan en un comunicado, plantean precisamente ese elemento. La necesidad de recuperar una rectoría sanitaria con fuerza, con un conjunto de propuestas que entonces, por favor, comentan. Sí, ahora es que la clave aquí está precisamente en eso que, mundialmente, en salud pública se llama autoridad sanitaria, realmente es la recuperación del sentido de lo público, y de la interdependencia que hay en situaciones como estas, que implica acción colectiva, pero sobre todo coordinada desde el Estado. Nadie más lo puede hacer con suficiente legitimidad, y resulta que nuestro sistema de salud y todos los sectores, después de la Constitución del 91, han entrado en una relación muy desfavorable Estado-mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado se ha retirado progresivamente, casi no tiene funciones más que seguridad y administración de recursos mínimos, pues para entregarle al sector privado, y todos los sectores han sido intermediados por agentes privados, empresas que están con ánimo de lucro, pensando más en el lucro que en la gente. Así de sencillo, en todos los sectores. Entonces, en salud eso es dramático. Yo, pues, he estado escuchando, pues, los esfuerzos que se han venido haciendo en Bogotá, incluso la misma SEMI, ¿no?, la situación de empresas promotoras de salud, dicen, no, nos estamos preparando, estamos haciendo unos acuerdos para tratar de que la gente reciba su atención cuando lo necesite. No, miren, esto es una situación masiva. Esto no resiste la lógica del aseguramiento, porque el aseguramiento es una protección financiera de un riesgo individual, que incluso se puede más o menos ordenar, coordinar, atención individual. Aquí no, estamos en una situación masiva, de afectación masiva. Entonces, pensando en eso, tenemos que recuperar la autoridad sanitaria primero, pero con un sentido territorial. La clave aquí está, en ella, de territorio. Para eso, entonces, la propuesta muy concreta es que en Bogotá, como un ejemplo, muy rápidamente se puede hacer eso, se haga, se active de manera urgente, casi permanente, el Consejo Territorial de Seguridad Social y Salud. Se reúna allí, ¿cierto?, a las EPS, del régimen contributivo, del régimen subsidiado, y a las administradoras de regímenes especiales, decirles, venga, vamos a sincerarnos aquí. Vamos a pasar la información a la Secretaría de Salud, ¿cierto?, toda la información sobre los afiliados. ¿Qué información? Pues la básica, ¿cierto?, una identificación, un nombre, edad, sexo y lugar de residencia. Eso es muy importante, que esté reportando un poco. Y con esto se georreferencia el asunto, para saber cómo se dan estas múltiples formas de afiliación en cada uno de los territorios, pero llegar a un acuerdo de recoger recursos de las EPS en un fondo local que existe hoy en Bogotá, de las UPCs de cada afiliado, para tener recursos ya para la atención individual, ¿cierto?, pero no cada EPS haciendo la atención individual, porque eso nos va a desbaratar completamente. No, es en los territorios, entonces, empezar a, con esos fondos, conformar equipos de atención domiciliaria, contratados directamente, ojalá desde ese fondo, directamente con los hospitales y clínicas que estén dispuestas a participar en este proceso. Atención domiciliaria implica ese equipo básico, médico, enfermera, enfermera, auxiliar de endomería, auxiliar de laboratorio, ese equipo podría ser un vínculo directo con las familias, ¿cierto?, diciendo además, mire, por teléfono, vamos, ustedes tienen este teléfono concreto, en este territorio para hablar con ese equipo y rápidamente decir quién tiene síntomas, en qué condiciones está, cuántas personas hay en esa familia y dónde se requiera, entonces, empezar a tener una visita domiciliaria. ¿Para qué? Dos cosas fundamentales. Primero, tomar muestras eficaces para detectar rápidamente susceptibles o los que ya están efectuando. Y segundo, una ruta de atención, una ruta clara de atención para los sintomáticos que permita decir qué es lo que va a pasar, entonces, si necesita atención más, de más alta complejidad. Pero, además, puede resolver una serie de problemas de enfermos crónicos que las EPS saben están allá, sus pacientes crónicos, y que no se vayan al hospital a urgencias, sino que puedan resolverse los problemas en la casa. Todo esto se puede hacer incluso llamando a los especialistas, venga, tomemos una decisión aquí con la situación de su paciente aquí en esta casa. Eso se puede hacer. Bueno, pues ese es un primer nivel, ese es un contingente, ¿cierto?, de personas, profesionales de salud, que tienen que tener los elementos de protección suficientes, porque si no, no van a ir, y además van a contaminar, así que es todo un diseño, ¿cierto? Pero viene el otro tema, que es la preparación desde ya. Eso no se puede esperar a que haya, no sé cuántos casos, no, desde ya, porque está circulando el virus, y esto cada día aumenta en su caso. ¿Para qué? Diseñar territorialmente también, cuáles son los segundos niveles de ese contingente, donde se va a recibir a la gente que tenga síntomas, que puede que no necesite todavía respirador, pero que se pueda atender muy rápidamente en un punto muy concreto, habilitando camas que habitualmente son de hospitalización general, pero que ahora serán para terminar respiratoria. Y un tercer nivel, que es el de las unidades de cuidado intensivo, sabiendo entonces dónde están, cuáles son en el territorio, y que la ruta permita entonces entrar y salir muy rápidamente, porque si no, esto va a llegar todo a las unidades de cuidado intensivo sin un segundo punto de contención. Es decir, eso se llama simplemente redes integradas realmente, como debe ser, territorialmente, además muy cerca de la gente, con atención domiciliaria, y esa sería la forma de organizar los servicios. Pero no estamos pensando así, no está pasando eso. Y creo que es muy grave, y es posible que esto vuelva a tomarnos por sorpresa, porque no estamos preparándonos realmente con eso. Sí, de acuerdo, Mario. Las proyecciones que se han hecho, en términos de números, con lo que ha pasado en otros países, plantean que el número de contaminados en Colombia, pues podría ser una cifra importante, y digamos, conociendo, hablaron de cuatro millones, la directora del Instituto Nacional de Salud, habló de esa cifra, sabiendo, digamos, que el 80% de esos cuatro millones, pues estarían asintomáticos, pero el 20% entrarían en una condición más complicada, que requeriría entrar al sistema de salud, y el 5% de esos, tendrían que ir a atención de alto nivel. Estamos hablando que, cerca de 200 mil personas, podrían estar necesitando, ni hay cuidado intensivo, lo que solamente el país no tiene, capaz de absorber. Por eso esa propuesta tiene mucho sentido, la de territorializar y hacer una atención directa de las comunidades en los territorios, para capturar rápidamente a la gente ahí, orientarla adecuadamente, contener manifestaciones más complejas, y poder tener capacidad de responder a quienes lo requieren. Ese es el gran reto. Medidas que se han tomado ya demuestran que sí es posible hacer cosas. Entonces, en ese sentido, Mario, es claro que la rectoría, la autoridad estatal en este momento es clave, y que ya un conjunto de acciones que se han tomado, demuestran que eso es posible. Un ejemplo de ellos es que la alcaldía en Bogotá ha decidido de que no se paguen los servicios públicos en el próximo mes. Y como un ejemplo, que es posible realmente hacer. Entonces, creo que esta propuesta que tú haces, tiene toda la viabilidad en la medida en que haya la voluntad política, y que opere esa autoridad sanitaria. Entonces, en ese sentido, Mario, te invito ya para cerrar el programa y que nos compartas una ansiedad de fuerza para que la gente lo compenda y las impulsemos en conjunto para que puedan hacerse realidad. Yo creo que lo esencial de esto es que ya hagamos conciencia de que la perspectiva territorial es la que nos permite dar una respuesta más adecuada. Y eso es posible, Bogotá tiene experiencia en esto y podría perfectamente organizar. Pero eso implica, entonces, pues, quitar el predominio de las aseguradoras como aseguradoras en vida de atención individual. Creo que eso hay que superarlo, hay que, al contrario, trabajar con ellas para decirles con toda claridad que hay una decisión de Estado de tomar la administración de los recursos para poder garantizar la atención individual y colectiva en esta emergencia. Y yo creo que, de todos modos, hay que reconocer que se necesita combinar al mismo tiempo en los territorios muchas medidas. Es decir, toda la protección social se puede hacer justamente si se tiene claridad de quién necesita qué en cada territorio. Entonces, los otros sectores pueden perfectar y analizarse con esa misma lógica. Incluso sería muy interesante convocar universidades públicas y privadas para voluntariados de estudiantes y profesores de distintas disciplinas, no solamente de salud, para acompañar esos procesos de protección social ampliada que haríamos en los territorios. Bogotá puede ser ejemplo de esto y podríamos, entonces, que, bueno, esta misma experiencia se replique en distintas ciudades intermedias que eran necesarios. Y un llamado a las universidades públicas, sobre todo, y a las técnicas y tecnológicas públicas que no despidan a los docentes ocasionales, a los trabajadores por contato. Eso resulta realmente contra cualquier solidaridad o concepción de protección social. Podemos perfectamente continuar esos contratos que están firmados, ¿cierto? Que la gente se quede en su casa, que pueda hacer lo que pueda desde la actualidad, pero no cancelar esos contratos porque eso justamente es enviar a la calle a la gente a la situación, a su casa más bien, a la situación más extrema, sin recursos, con una cantidad de población. No podemos dar ese ejemplo como universidades públicas que hemos expresado a la mayoría de la Universidad Nacional y a muchas otras universidades porque es el momento de ser justamente solidarios y no deshacernos de contratos supuestamente porque no están haciendo nada como si fuéramos. Es decir, incluso las empresas privadas fíjense que están respondiendo de otra manera. Entonces, es el momento de expresar toda nuestra solidaridad institucional, social y desarrollar desarrollar un proceso territorial en producción colectiva liderado por los gobiernos locales con el apoyo nacional. Mario, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar hoy. Quedan la propuesta claramente expresada. Tenemos que creer que es posible avanzar en otro camino, que hoy el sentido de la recuperación de lo público es esencial, que se requiere recuperar la autoridad sanitaria al interior del sistema de salud colombiano para responder a lo que hoy las condiciones demandan para poder efectivamente preservar la vida por encima de los intereses económicos. Muchas gracias a la audiencia y nos vemos en el próximo programa donde abordaremos el tema de los trabajadores del sector de la salud que son hoy la primera línea de atención frente a esta gran crisis. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.